Foto de arroba fjg barra baja td en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, Televisa Deportes encabezó la cobertura de los principales partidos y los programas de análisis de acuerdo con datos de Nielsen y Bope México. En el encuentro final, en el que las elecciones de Francia y Croacia se disputaron el título de campeonato del Mundial Rusia 2018, las emisiones de Televisa Deporte registraron, en conjunto, más de 9.4 milones de personas, superando su competencia por 6.0%. Croacia Croacia Gracias a todos por su preferencia, pic.twitter.com barra okvk6wwe.televisa prensa, arroba televisa. Prensa, 16 de julio de 2018 De acuerdo con el total de la audiencia acumulada en los partidos del Mundial, Televisa registró un alcance de 184.717.000 personas, mientras que su competidor registró 139.418.000 personas. En tanto por audiencia acumulada en los programas de análisis, la llegada del Mundial registró 163.000.000 o que 132.000 personas, mientras que su competidor tuvo 122.000.000 o que 139.000 personas, a TD underscore deportes, líder indiscutable de audiencia en partidos y programas de análisis del Mundial. Las cifras de audiencia se confirman. En un partido de final de Copa del Mundo, mujeres periodistas deportivas fueron las encargadas de la narración en Canal 9B, alcanzado 1,4 millones de personas. Adicionalmente, YouTube reconoció a Televisa Deportes con el galardón, botón de oro, por quintuplicar su base de seguidores al alcanzar más de un millón de suscriptores en esa plataforma. Los contenidos de Televisa Deportes generaron más de 292 millones de visualizaciones al cierre del Mundial, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!